A tan solo días que inicia el ciclo escolar, el personal del Ministerio de Salud realiza jornada de fumigación en los 220 centros educativos del municipio de Estelí. Es de mucha importancia ya que los niños entran el 24 de este mes, ya mejor dicho el próximo lunes, y así encontrarán las aulas limpias. Este centro tiene tres pabellones, si podemos observar, donde tenemos 13 aulas, donde tenemos una sala de maestros, donde tenemos la secretaría, dirección, subdirección, y lo que es la biblioteca con los baños y una pequeña bodega. Darles gracias a Dios y a nuestro buen gobierno por la preocupación que tiene de la preparación del año escolar para recibir a nuestros estudiantes. Es muy importante este proceso, ya que vamos a iniciar el año escolar con niños y niñas de educación inicial. Esta es una acción nosotros preparándonos para mejorar cada día nuestro gobierno, en lo que es la salud de los niños y las niñas. Estas acciones permitirán que los estudiantes estén en ambientes limpios, libres de cualquier enfermedad. Y es importante la fumigación porque así usted sabe que ahorita hay muchas enfermedades que están afectando a la niñez y a la población en general. Entonces, con esta fumigación estamos erradicando un poco lo que son enfermedades. Asimismo, se realizó la destrucción de posibles criaderos de zancudos. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.